Es el décimo vídeo que llevo grabando en consecución Hola chicos, hola chicas, hola amigos de un buen día de YouTube Taza, soy Hachok, charrando vuestros bienvenidos Un día más a poco a un mundo de misteriosos para hacer esta oscuridad En el anterior episodio, lo que digo, llevo 10 episodios grabados a la vez Madre mía Fuimos al risco serpido y nos estuvimos preparando para la expedición de mañana Pensaba que se podían hacer misiones, pero creo que no Así que... Vamos a la playa A la playa, cumbariana Y vamos a ver si está Grubail o no Vamos a ver Ajá, ajá, ajá Creo que tengo suficiente para ir, así que Había el ácido preparado Vale Vale, a la playa Capítulo de... Uno, capítulo, capítulo 18, Lapras No sabía que era un nuevo capítulo A ver si es de atardecer Tenía experiencia de que Grubail estuviera aquí Pero supongo que no está Hablando de ausencias, los Krabi tampoco están por aquí Antes de anochecer siempre salen a soplar pompitas Una mina, es muy bonito Me encanta ver cómo cambia el color con los rayos del sol Ah, vaya, qué pena Es una excepción, pero... Esa es la vida Mira, Jamie El atardecer es impresionante, igual que siempre ¿Sabes una cosa? Soñaba con desvelar el secreto de mi reliquia de piedra Pero nunca habría imaginado que tuviera relación alguna con la tierra oculta Eso me recuerda que fue aquí donde Cofin y su compinche Y su compinche Y no y sus compinches Y su compinche me robaron la reliquia de piedra Ah, sí, me acuerdo de eso El capítulo... Creo que el capítulo de Bogos, además Ni siquiera el capítulo 1 Lo siento, colega No es lo que vemos Es que no vas a mover ni un dedo para recuperarlo ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No me esperaba que fueras tan cobarde Venga, vámonos de aquí Nos vemos, gallina Todavía me acuerdo Estaba demasiado asustado para intentar recuperarla Me hice valor en aquella ocasión, Jamie Así que... Así fue como nació este equipo Recuperar la reliquia de piedra Fue la primera aventura del equipo Team Seven Ya estamos pensando en esa misma reliquia Para llegar a la Tierra Oculta Si lo piensas, es muy extraño No es verdad Mis aventuras con Jamie Y la búsqueda de la Tierra Oculta La reliquia de piedra Sería el detonante de ambas cosas Es esta espectacular Espectacular puesta de sol Se perderá si no conseguimos detener la paz Y este planeta Es verdad Tenemos que evitarlo Hay que encontrar la Tierra Oculta Mañana hay que echarle el resto, Jamie Es cierto, hay que esforzarse Debo cumplir la misión que tenía antes de perder la memoria El adjetivo que compartía con Groobile Una misión para ayudar a los Pokémon de este mundo y los del futuro ¿Qué? Mira, Jamie Eso de ahí ¿Qué es eso? Pantalla arriba Uh, Lapras Qué bonito Pokémon es, Lapras No estoy haciendo justicia a los gráficos de este juego No le estoy haciendo justicia ¿Qué podría ser? Casi le doy el botón A de la 3D separando la crepación Es como sin nadar, atravesando el ocaso ¿Pero qué es Pokémon? Pues, que raro, ¿no? Eso casi se ha puesto Deberíamos volver a protar Pokémon Pensaba que se podían hacer millones, pero no Pobre A pesar de que Torquen no estaba Por supuesto que no están aquí los Clavis Han salido pitando Tienen miedo en nosotros Pero, jefe Ese abuelete de Torquen no nos mintió después de todo Ese cascote que le quitamos aquella vez No sabía que iba a ser algo tan valioso ¿Y qué? ¿Ya conseguimos esa relique de piedra de una forma u otra? Vamos, que esa tierra se la ha explorada Tierra oculta se la ha explorada Que nada menos que por nosotros El equipo calavera Sí, es igual Luigi, básicamente Zubat is Waluigi Nada, es coño Zubat is Waluigi confirmed Oh, macho Me está mandando el cuello Buf Creo que esta es la última vez que grabe por hoy Es que 10 capítulos es mucho Vale, aquí hay escena Ahí hay escena F*** Está al máximo volumen, eh Ah, Willy Tooth Laplas ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ha pasado mucho tiempo, Willy Tooth Tienes buen aspecto ¿Chato también está bien? Sí, muy bien Me alegro de oírlo Siempre quiero darte las gracias Aparece la promesa que hiciste Y que has mantenido todo ese tiempo Ah, ningún problema No es para tanto Pero hoy He venido a verte Para hablarte de esa promesa Nos encontramos en una En una situación En la que no me puedo permitir Mantenerla Creo que sabes por qué Quería pedirte que me hablaras De aquella extraña forma que vimos A la mañana siguiente ¡Chan, chan, chan! ¡Arriba, gándoles! ¡Ya, ya, ya! Ahí voy ¡Uf, mi cuello! ¡Uf! ¡Buenos días, Jamie! ¡Ay, perfecto! ¡Dump! 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 ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Joder! Se que tarda en cargar la partida ¡Pum! 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 Como todo el mundo sabe El Gran Bluff Estaría regresado Sin embargo Y mi grupo Partirá a la Cueva A la Cueva A Guamar Como estaba previsto ¿Eh? Oye ¿Y dónde soy yo Pero que era el Gran Bluff? ¡Ah! Eso es algo Que reconozco ¿No ocurrirá Si podemos salir El Gran Bluff? En esta ocasión Podemos apañárnosla sin él Por eso todavía No habrá vuelto a casa Hermano Sin ser Gran Bluff Me tiene a mí Para guiaros Aguard Silence Creo que la gente Lo confiante Y chatot Esto ¿Por qué nadie dice nada? ¡No! ¡No puede ser! ¿No cree que yo Esté a la altura De semejante misión? ¡Venga! Decídmelo Quizá me consideréis Un Ink Pound Muy poca cosa Para vosotros Esto No señor Tampoco diría de eso Vaya Lo que pasa es que Cuando está El Gran Bluff No está Es como si todo Fuera menos seguro Claro Porque El Gran Bluff Mola Oye Ya conoces El Gran Bluff Es difícil saber Que piensa Pero Oye Oye Cuando hay problema Siempre cumple Pero el Gran Bluff No está Así que tenemos Que medir En la señal Tan como lo has pindido Es cierto Estoy seguro Que podemos Cumplir Solos esta misión Arribémonos De valor Tierra roja No podemos recurrir A Gran Bluff Para todo Si Así es como Tenemos que pensar Vamos a hacer Lo que podamos Chato El Gran Bluff No está Y será alguien Que pueda guiarnos Y es esto Chato ¿Eh? Yo Por supuesto Es lo que nos dijiste Antes Dijiste que te oiría bien Porque estabas aquí Para guiarnos Uuuu Así que adelante Te seguimos Chato Eso es Te seguimos Chato Oye oye Si señor Si señor Cuento contigo Muy bien Todo Ya sabe Que puede contar Conmigo En la buena Y en la mala ¿Qué te pasa Chato? Mámonos Ahí afuera De una vez Ya lo sé Ya lo sé Comencemos ya Iniciaremos la expedición Del Poké Gremio En la Cueva Aguamar Escuchadme bien Debemos saber Saber todos En esta misión Hurra Se han dejado Del equipo O tampoco Está tan lejos Ahora que usadme Todo De esta entrada De la Cueva Aguamar Vuestro objetivo Será llegar A lo más profundo De este territorio Ahí se encuentra El extraño dibujo Que también Tiene la reliquia De piedra De Shimi Si el mal Un Pokémon Particularmente Despiadado Puede estar En esta puerta De la cueva Particularmente Despiadado Veremos Quien será Este enemigo En el siguiente Capítulo En el que Seguramente También vayamos A explorar La Cueva Aguamar Un lugar Que siempre He olvidado De pequeño Así que vamos A dejarlo por aquí Nos vemos En el siguiente Episodio Adiós Hasta luego Pasadlo bien